Luego de que Ripple haya ganado el juicio contra la SEC, como ya saben, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, después de haber pagado una multa de 125 millones de dólares, comienzan las buenas noticias. Nos vamos a las nubes con XRP justamente con estas noticias y fíjense, inmediatamente después de que hayan pagado la multa de 125 millones de dólares o de que estén a punto de pagar la multa de 125 millones de dólares, aparece una noticia en Watcher Guru que es la siguiente. Ripple anuncia una asociación con los Emiratos Árabes Unidos mientras XRP busca recuperarse. Esto la verdad que es importantísimo porque inmediatamente después, fíjense, Joshua Ramos nos ilustra con un post del 7 de agosto del año 2024. De este año es justamente 7 de agosto, el día de hoy. Fíjense que interesante porque también tenemos un mensaje en Telegram de Watcher.guru que nos había dado la primicia y lo van a estar viendo ahora mismo en pantalla. Y la verdad que es interesantísimo. Como justamente el ENTE, el Centro Financiero Internacional de Dubai, el DIFC, justamente luego de haber pagado la multa, por lo menos en papeles, luego de haber pagado la multa con 125 millones, que recordemos que era casi un billón de dólares que tenían de deuda, porque lo habían acusado de que era una security, cuando en realidad es una criptomoneda que nada tiene que ver con una security, todo este juicio iba en torno a eso, se termina desmintiendo, se disuelve y por básicamente temas administrativos, al parecer, porque para mí la multa no debería de haber sido, es una opinión simplemente, deberían de haberlo dejado en paz y listo, pero bueno, siempre algo tiene que rascar Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, 125 millones de dólares, inmediatamente después, que era a lo que iba, se produce lo que sería este inicio de la asociación con Emiratos Árabes Unidos, que recordemos que Ripple, justamente como dice, moderniza tu infraestructura financiera, Ripple es un ente financiero que viene respaldado por la tokenización, que es justamente la criptomoneda XRP, Ripple, sería como modernizar básicamente Layer 1, Layer 2, todo lo que sería la infraestructura financiera tradicional, llevarla a lo moderno, lo que sería la estructura blockchain, el ecosistema blockchain, y que viene respaldado justamente por el token XRP, como para ir viendo su progreso a lo largo de la vida de este proyecto, ¿no? Así que la verdad que son noticias muy importantísimas, y justamente había buscado Who is the SEC, básicamente para poder mostrarles a ustedes, este, directo, para que sepan, obviamente ya saben, Comisión de Bolsa y Valores fue contra el que estaba teniendo el juicio, y bueno, básicamente aquí tenemos un pequeño recorte que dice exactamente lo mismo. El caso Ripple SEC termina con una multa de 125 millones de dólares para el emisor de XRP. Ok, así que la verdad es algo bastante interesante, me gusta mucho esta noticia, porque ya venía estancado hace muchísimos años XRP con esto, venían yendo y viniendo, molestando, y justamente se me cruzó un comentario gracioso, que lo van a estar viendo ahora en pantalla, que menciona, fíjense lo que dice, they are like, entre comillas, you did nothing wrong, no hiciste nada malo, pero como nos molestaste durante años, este, no, perdón, te molestamos durante años, entonces danos por el inconveniente 125 millones de dólares. La verdad que me pareció bastante gracioso y lo quise traer a colación justamente por eso. Pero resumiendo, vamos a hacer un pequeño análisis aquí en el gráfico diario, para poder intentar ver las proyecciones. Fijémonos que hoy justamente se produce una alza importantísima de 22% inmediatamente después de la noticia. La verdad que me parece fantástico y fíjense que nosotros teníamos un piso básicamente de 0.10 centavos y ahora tenemos un máximo, este, a ver, el máximo histórico, quiero decir, que está en 1.9669. Ok, recuerden que básicamente XRP la pueden comprar desde bitget.com, que abajo tienen el link en la descripción del video, de un 20% de descuento en todas las comisiones. Así que pueden aprovechar la suba significativa que podría llegar a tener XRP, desde mi opinión. Ok, así que más allá de eso, lo que yo podría llegar a decir es que vamos a empezar a superar cada vez más máximos si empezamos a tener un acompañamiento ligero de Bitcoin, aunque ya saben que mientras menos coeficiente de correlación tengamos, que ahora mismo lo voy a integrar, fíjense, si yo coloco coeficiente de correlación, nos vamos a dar cuenta que en este momento, vamos a compararlo con Bitcoin, fíjense, US Dollar, ahí estamos. Y fíjense que interesante, ahora mismo empezó a bajar la correlación justamente porque en este último día tuvimos una alza significativa. ¿Y esto qué quiere decir? La baja de correlación con respecto a Bitcoin significa que en este estadío de baja importante que estamos teniendo en Bitcoin no va a tener repercusión en el precio de XRP. Por lo tanto, si esto sigue evolucionando y siguen saliendo nuevas noticias importantes para XRP que afecten de forma positiva, básicamente el comportamiento de Bitcoin no va a tener ninguna relevancia y se va a empezar a mover de forma alcista, justamente de forma independiente. Así que tenemos muy buenas noticias, es muy probable que vaya superando cada vez más máximos. Fíjense que en la gráfica diaria tenemos cada vez más cerca los máximos y con esta noticia vamos a poder empezar a proliferar estas ideas de compra masiva de XRP. Por lo tanto, esto podría llegar a desencadenar lo que sería un alza importante haciendo énfasis en cada noticia y en cada cuestión a nivel fundamental que pueda llegar a ser un catalizador alcista, básicamente para empezar a ver un futuro un poquitito más fresco para XRP. Ahora con un futuro nuevo, con algo nuevo, con muchas posibilidades de colaboración en un mundo que en lo financiero está bastante atrasado y que XRP puede venir a modernizar y hacerle ahí un restyling a todo lo que está pasando a día de hoy. Mi nombre es Rubén para el canal RH Capital, espero que este video te haya gustado y te espero en las próximas entregas, en las próximas actualizaciones para seguir viendo esto y mucho más del mundo de las criptomonedas. Hasta pronto.